Por la mañana, cuando nadie no ha dicho nada, unos quince minutos, ha empezado a amanecer. Despacito, han empezado a rizarse las escaleras, y los párpados, y los motores, y las medias, y las cocinitas, donde decentemente estaban desayunando, y saludando, y desmoronando, todo lo palpitado, y fluyente, y dedicado, y vibrante, y sonoro, y silencioso, y pomposo, y cortado, y exterminado, y manchado. Gracias. 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 Gracias.